El invierno nos pone melancólicos y las fiestas decembrinas nos inspiran a compartir lo mucho o poco que tenemos con el propósito de hacer feliz a alguien más. Desde hace tres años el joven productor Mike Novela decidió poner manos a la obra y sumar fuerzas con sus amigos, conocidos y familiares para llevar un bocado a quienes viven la difícil situación de dormir en las calles. El crítico Alimentando la Navidad surge en la cena de Navidad con mis amigos. Cenando les dije, oigan, vamos a poner una lana cada quien y lo que juntemos lo hacemos en lonches. Lo subí a redes sociales y puse, oigan, este vamos a hacer Alimentando la Navidad, quien quiera haga en su casa cinco paquetes y entréguelos en la calle. Y empezó a hacerse viral y de ahí llegamos a pasar la meta de los 500 el primer año. Terminamos haciendo 680, 700. Al segundo año de 600, 700 que hicimos, no recuerdo la cifra exacta, nos fuimos a 1,650 lonches. Para Alimentando la Navidad, todas las personas que les llevamos la ayuda es para gente en situación de calle. Desde los que están en los semáforos hasta los que están en las alcantarillas. Hay un punto muy fuerte aquí en la glorieta de los insurgentes, donde viven en alcantarillas y los respiraderos del metro. Hasta la gente que está también afuera de hospitales públicos los días del 24. Mucha gente nos hemos dado cuenta que vienen de fuera algún tratamiento o que ya están en alguna fase terminal desafortunadamente. Y gente de condiciones muy humildes que ese día no tienen mayor, o sea, no es que no tengan para comer, sino es que no tienen capacidad o de decir, me despego un poquito aquí del hospital y voy a comer algo. Entonces también a ellos les damos un lonche. A lo mejor un lonche no le cambia la vida o la situación de calle a alguien, pero por lo menos le da una razón de decir, órale, qué buena onda. O sea, alguien se fijó en mí. El frío de diciembre y el calor de muchas familias buenas se comparte con chavos y familias que viven en las calles y alcantarillas de la Ciudad de México. ¿Cómo pueden ayudar? Ya sea donando, preparando, repartiendo o pasando la información para que alguien más se entere. Donando. Se necesita jamón, mortadela, mayonesa, frijoles, pan, bebibles, postres que son galletas en formato individual, barritas de chocolate, o sea, un postre y fruta. O sea, manzana, mandarina o naranja, que son, que te aguantan un poco más y que los puedes transportar fácilmente. Ahí en la página de Facebook viene la lista de todo lo que han ido donando y lo que hace falta. Entonces ahí se pueden ir enterando. Otra manera es a lo mejor también escribiendo al portal para que se pueda direccionar hacia con nosotros. No sé si me ocurre. Y todo suma, absolutamente todo suma. Gente que esté fuera de la ciudad, del Distrito Federal, puede hacerlo como en su refrigerador, abriéndolo, con lo que tenga en el refrigerador, armar tres, cuatro, cinco paquetes, los que pueda, y entregarlos en lo que van a misa o van a cenar con alguien más, o van a saludar a alguien. Vaya que van en la calle, pueden repartirlos y todo eso suma. Este año, la meta del programa Alimentando la Navidad es de otorgar 1,651 paquetes en la Nochebuena. El éxito de esta buena causa se ha difundido solamente a través de las redes sociales, sumando buena voluntad, hashtags y corazones que destacan en el Facebook, con el buen propósito de compartir y hacer sonreír a los más necesitados. Te invitamos a ser parte de esta noble causa. Gracias por ver el video.